Miren amigos Ahí está un dibujo Es un mono, no sé qué sea Pero esto es lo que hacen los paisanos Cuando andan aquí en el monte y les dejan su recuerdo Sus corazones Sus iniciales de su De su apellido, de su novia X cosa, miren Voy a cerca más Miren Aquí está un árbol de coco No, sí es de coco De coco Miren Aquí está el dibujo, miren, ya tiene años Quién sabe cuántos años tendrá Miren Aquí está Aquí está otro dibujo, miren Quién sabe qué sea Se ve como que seguro una medusa Y aquí está el corazón, miren Aquí está el corazón Es de nuestra raza que viene Para acá el monte pues Aquí deja marcada su Su huella cuando vienen para acá A caminar, miren Ánimo, ánimo Ya casi llegamos Aquí vamos con el amigo Enrique Enrique Valencia Fuentes Alias El Barracua Ahí va a ir Y luego Comparrique ¿Cómo ves aquí? ¿Cómo ves aquí? Aquí está el asunto Chingón Para que quiera caminar para acá Que se traiga unas dos botellitas de agua Sí Porque está cabrón para subir Y saludos raza ¿Saludas dónde? Hasta Baja California Sur Y va para California Estados Unidos Para todas las paisanadas Para allá Para todos los guayaberos Saludos ¿Desde dónde vamos? Vamos aquí enfrente De la agua escondida La famosa agua escondida ¿Quién se va a imaginar? Que está un pocito Y en lo seco Ahorita lo vamos a checar Les mandamos las imágenes Saludos Para acá el pie de Yukonima Poquito nos falta Salud Nos vemos Ánimo Ánimo amigos Aquí seguimos caminando Aquí vamos Saludos para toda la raza De Fortuna California De San Diego Beckerfield Washington Saludos allá Para todos los amigos De Rancho Alfaro A todos los compas Guayaberos Ahí me había dicho Una Una señora Que mandaron saludos allá Para el amigo Vicente Estevez Y su familia Que se encuentran En Fortuna California Y al amigo Ángel Ramírez Cruz Que se encuentra allá Por McElesville Ánimo pues Saludos Para todos A donde se encuentren Ahí Ahí sí Ahí es Miren A ver Mira amigos Ahí es donde está ese peñasquito Acá Por aquí Este lado así En la nada Del cerro Y de todo el asunto Ahí nace La agüita Que le llaman La agua escondida Aquí es la agua escondida Para todos los amigos Que Vean escuchado ese nombre Que la agua escondida Que la agua escondida Y que Que no sé qué Vete a grabar Para allá Para la agua escondida Que Para Yucunima Y que no sé Ahora se les hizo realidad Su sueño Aquí está Aquí vamos el camino Es medio cansado Porque la verdad Está muy cansada La subida Cuando vengan para acá Tráganse muy buena agua Con unos dos carrafones Algo de comer Porque Aquí en el monte No hay nada Al menos Que tengan suerte Aunque sea un chintete Se comen y se lo matan Pero si no Van a tener que mascar Pura pinche Lechuguía También Lo que es bueno También El pitayo Cuando no hay agua Cortan un pedacito de pitayo Lo mascan Eso le ayuda Para la sobrevivencia La La bisniaga Todo El nopal Ya viendo nada El nopal Pueden Morder un pinche pedazo Y vámonos Recio Porque esta Subida está Media cabrona Allá está Miren La agua escondida Que le dice Vamos a ir para allá Vamos a grabar Para que Para todos los amigos Que Que nos miran Allá en el youtube Saludos para todos Ánimos Guayaberos Vamos a pasar Todo para allá Vamos a agarrar Para arriba No se por donde Y vamos a agarrar Hasta para encima Para allá Vamos a ir Ánimo Vamos a agarrar Vamos a agarrar Vamos a agarrar Vamos a agarrar